Lo que hoy queremos compartir con todos vosotros son dos aspectos. El primero, lo que nos ha traído hasta aquí durante 30 años, cuando yo creo que se cumple la promesa de AENOR, que es formar personas, ese compromiso de que las personas, las instituciones, generen confianza desde los inicios de AENOR. Y eso lo vamos a seguir haciendo también, pero vamos a intentar hacer algo nuevo también y compartiros esta tarde algunos aspectos del tipo… Pues claro que lo vamos a seguir haciendo, es lo primero. No vamos a dejar de hacerlo, pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que el mercado de trabajo va cambiando, que no solamente ya necesitamos formar profesionales en todas estas cosas, sino que surgen necesidades nuevas. Y en la posición de AENOR, eso te lo vas a explicar tú mucho mejor que yo seguro, vemos con anticipación esas necesidades y somos capaces de identificar aquellos campos en los que hay que formar a los profesionales. Sí, yo creo básicamente también un poco lo que vamos a intentar compartir con vosotros es que lo que las empresas nos comparten todos los días, estudiantes y un poco las sociedades, que hasta ahora la calidad y algo que vamos a seguir haciendo ha sido un atributo, no solamente de la sociedad española, sino de todas las empresas, y que esa formación se ha dado en esos aspectos. Siempre hemos hablado de normas sobre las que nos estamos preparando, pero las empresas nos empiezan a decir ahora que necesitamos formar a los profesionales del futuro en profesiones nuevas, en cosas que tengan que ver más con valores, que tengan que ver con valores, por supuesto, de sostenibilidad, pero valores de buen gobierno en las empresas. Yo creo que un poco estamos ante algo que pareció hace 15-20 años cuando decíamos que iba a haber un community manager, que difícilmente pronunciábamos, y ahora no hay ninguna empresa sin community manager. Lo que nos están diciendo las empresas ahora es cómo va a haber un técnico en igualdad, que las empresas sean capaces de transformar la empresa. Lo que estamos viendo también es que los objetivos que marcan el consumidor a nuestras empresas son distintos. Están pidiendo la formación no solamente en calidad, sino en excelencia, y excelencia no entendida por una calidad superior, sino esa formación en valores. Y eso es lo que estamos haciendo, diseñar esas profesiones, que serán profesiones de futuro o el futuro de la formación, junto con un cumpleaños. Le vamos a celebrar aquí, ¿no? Un cumpleaños, claro que sí.